Bienvenidos una vez más a mi sección de Magic the Gathering, un juego muy chulo de cartas que si entiendes de puta madre y si no os te jodes y bailas. Hoy vamos a entrar en una página, a una sección de productos destacados de las mejores gangas que tienen hoy. Bueno, hoy, esta semana, este mes, o Dios sabe cuándo, es decir, una ganga es algo así baratito y útil. Dice, pues nada, vamos a... aquí hay una burrada de cartas y no sé, es que la puta no pone cuántas hay, pero bueno, una burrada fijo. A ver, gangas. Pues aquí hay una cartita de 25 céntimos, dices, pues hombre, sí, baratita es, pero vamos a ver si es útil, porque si no es útil es basura. Es una carta de coste 2, 1 e isla, es un 2-1 que tiene flash, es decir, destello, que la puedes jugar en cualquier momento que puedes jugar en instantáneo. Vuela y cuando esta entra al juego, el espíritu... el espíritu objetivo gana velo o antimaleficio hasta el final de turno. Y tú puedes jugar espíritus como si tuviesen flash. Dices, bueno, si el mazo está hecho a base de espíritus azules, es una cartita de 25 céntimos, según ellos, porque... Ah, no. Precio es 25 céntimos. Tendencia de precio, 2,29. ¡Hombre! Ya decía yo que era una ganga demasiado guar. Pero bueno, supuestamente el precio base está en 0,25. Otra cosa es que lo encuentres a 0,25. Vamos a ver alguna si... otra esta es de 25 céntimos, a ver si hay... Mira, aquí hay una de 15 céntimos, a ver si esta de 15 céntimos es guay. Ah, ¿de qué colección? No lo sé, porque son unos dibujos muy raros que yo no le cosco. Es un artefacto que se llama Norns Annex. Cuesta 3 y 2 mana pirexianos. O pagas 2 vidas por cada mana pirexiano o pagas 2 llanuras, en este caso. Las criaturas no te pueden atacar a ti o los caminantes del plano que tú controles a menos que pague 1 por cada criatura atacante. Un mana pirexiano o una llanura, en este caso, porque el color es blanco, por lo tanto intuimos que es mana blanco. Bueno, es una carta útil siempre y cuando te la compres por 15 céntimos. Porque realmente la tendencia de precio pone 1,55 y dices... Pero bueno, es una carta en sí útil siempre y cuando no juegues con tramazos blancos. Pues dices... bueno, me la sopla. Pago un mana blanco y a tomar por culo. O si no os pago 2 vidas y a tomar por culo. Vamos a buscar una cartita así, una ganga según ellos. A ver, una así, una guay de 15 céntimos. Y dices... necesito comprar 40 de estas porque me voy a hacer 40 mazos con estas cartas. No, ya no hay ninguna de 15 céntimos. Entonces vamos a ver... A ver, a ver, a ver... Alguna así... A ver, esta. Se llama Spell Snare. Es una ganga según ellos. Vale solo 5 euritos. Es una ganga porque realmente, hombre, si lo consigues por 5 pavetes y la cuentas en sí, pues... Te va a ser muy útil una carta. Es una carta de coste 1 azul. Es un instantáneo y es contrarresta el sitio objetivo con coste más convertido 2. Es la rehostia contra cosas de coste 2. Porque de coste 3 o más o de coste 1, pues te van a ventilar de gratis. Pero no. En sí es una carta bastante útil. 5 eurillos, dicho, es un pelín cara. Yo en su momento tenía una, pero bueno, por unas cosas u otras tuve que cambiarla. A ver, aquí estoy viendo una carta que es de la colección Martillo. Es que hay un martillo ahí en el dibujo. Que cuesta 73 céntimos de media y la tendencia de precio está en 1,90. Y dices, bueno, bueno, no pasa nada. ¿Qué hace esta carta? ¿Cómo se llama la carta? Se llama Crop Rotation. La traducción ni puta idea. Rotation sea rotación. Así que no tengo ni puta idea lo que es lo demás. Cuesta un bosque y es un instantáneo. A ver, cuando tú estés jugando esta mierda, tienes que sacrificar una tierra. Si no, no la puedes jugar. Y busca en tu biblioteca una carta de tierra y ponla en el juego. Baraja tu biblioteca. Porque pones Sears John Library for a land, card y ponla en el campo de batalla. Es útil porque te puedes buscar cualquier tierra. Y no especifica que tenga que entrar girada o enderezada. Por lo tanto, entrará enderezada siempre. Dices, hostia. En sí es una carta útil. La puta es que como coste adicional te tienes que sacrificar una tierra. En este caso, si la juegas al primer turno, va a ser un bosque. Pues pagas bosque y me juegas esto y te buscas una mierda de estas guays que te da un mana u otro y te la sacas enderezada. ¿Qué pega tiene esta carta? Una muy gorda. Es que estoy viendo que la carta foil... Es decir, si me encuentras esta carta foil, eres un crack. Vale 65 pavos esta carta foil. Dices, joder. Madre mía. Si yo quiero la carta para usarla. No por tener una carta de foil por 65 euros de la colección Dios sabe cuál. Porque yo la llamo colección martillo. No me acuerdo cómo se llama esta colección de verdad. ¡Qué mierda! Bueno, continuamos viendo gangas guays. A ver, aquí hay una... Ah, aquí hay un choque de la colección... Ah, no. La carta se llama choque, pero es un choque en inglés. Con K de Kiro hay guay. Vale 3 pavetes de salida y tendencia de precio 5. Y dices, no sé yo si es una ganga porque de momento el precio está ahí. Pero vamos a ver lo que hace. La carta llamada choque es un encantamiento de coste 2 y un bosque. Y pone, las islas no se enderezan durante el paso a enderezar de sus controladores. Dices, hostia, si no tienes islas, es una carta que te viene de lujo. Hombre, son cartas más bien de banquillo. Porque dices, hostia, si el mazo al que te enfrentas no tiene islas, pues te la sopla. Dices, ¿qué? Me voy a meter este encantamiento tan guay que encima me he gastado entre 3 y 5 pavos. Vamos a poner la media de ahí. Entre 3 y 5 pavos, ¿pa' qué? Pa' jugar un encantamiento que el oponente tiene montañas. Y dices, ¡oh, soy un crack, soy un lumbreras comprando cartas útiles! Pero bueno, siempre y cuando la juegues a los primeros turnos, porque si la juegas más adelante, pues, por lo que ya no te sirva... A ver, a ver, a ver... Más, más, más... Bueno, esta que me gusta está el nombre. Cursed Scroll. Un artefacto de la colección, bueno, salió en 80.000 cosas. Salió en 3 colecciones diferentes según ellos. La colección está en la nube, creo que se llama Tormenta o Tormento, ¿no? No me acuerdo la colección. Salió en la nube con un rayo guay. Es un artefacto de coste 1. Dices, ¿qué hace este artefacto tan guay que vale entre 2 y 3 euros con 40 céntimos? Quiero comprarme estos artefactos tan buenos. Pagas 3 y giras este artefacto. Nombre una carta. El oponente escoge una carta al azar de su mano, porque random creo que es azar, y si él escogió la carta nombrada, esto le hace 2 puntos de daño a la criatura o al jugador objetivo. Supongo que eso lo vas a hacer al oponente, porque si tú lo haces a ti, pues, vaya estafa. Pero bueno, si sabes más o menos... Supuestamente, pues, más o menos te conoces el mazo del oponente, le puedes decir una carta de las que él puede tener en mano y... Te muestra una carta al azar, teniendo en cuenta que esto es por coste 3 de la habilidad, pues... En el cuarto turno, lo más probable es que a lo mejor esté con 2 cartas y al azar vas a acertar muchas veces. Siempre y cuando aciertes a la primera la carta que él puede tener en el mazo. Pues tú sacas este artefacto... Vamos a poner un ejemplo con la carta anterior que hemos dicho, con el choque este guay. Y dices, ah, soy un lumbreras. Saco el artefacto, pago 3 y giro y digo, choque. Pero choque en inglés, con K de kilo. Y dices, te voy a mostrar una carta al azar. Y dices, ah, qué casualidad, yo era el desgraciado de antes que me había comprado un choque contra un mazo de color rojo. Y dices, soy un crack. Encima a ti te ha servido porque le has hecho 2 puntos de daño. Y en el caso de fallar, pues a la próxima te has fijado qué carta tenía y a la próxima ya acertarías. Es una carta para mí demasiado cara para lo poco útil que te va a ser. Ya te lo digo. Demasiado cara para lo útil que puede ser. Y para no hacer muy largo el vídeo, pues vamos a hacer 2 cartas más. A ver, a ver, a ver. Ahí está. Ghostly Prision. Una cartita de 4 euros, entre 4 y 6 euros que puede valer. Y esta sí que es más útil que la anterior, que tenía coste de mana pirexiano a pagar a igual. Criaturas no te pueden atacar a menos que su controlador pague 2 por cada criatura que te ataque. Y dices, es que esto es mejor. Ya cuesta 2 y llanura en vez de 3 y 2 mana pirexiano o 3 y 2 llanuras. Y dices, ¿por qué me va a comprar el otro? Que encima vale que vale poquillo. Este vale más porque, coño, es que es más útil por obligación. Pues te compras este, te compras Ghostly Prision, que es Prision Fantasmal, si mal no me equivoco. Y dices, pues en vez de gastarme 20 céntimos en la otra mamarrachada, que vale 5 de sacar, pues me gasto entre 4 y 6 euros en una Ghostly Prision y te lo saco ahí al campo. Que puede pagar 2 de mana incoloro, pero es que es 2 de mana por cada criatura atacante. Y dices, si te ataca 1, paga 2. Si son 2, 4 y así sucesivamente ha aumentado de 2 en 2. En sí, esto es más útil que la otra mamarrachada de coste 5. Y vamos a ver una ganga más que haya por aquí, a ver. Realmente son gangas según el dinero que tengas en el bolsillo. Porque si no tienes mucho, pues gastarte 6 pavos en una Ghostly Prision, no sé si merece la pena. A ver, a ver, a ver. Ahí está, ahí está. Que está de 90 céntimos de media y 3,52 tendencia de precio. Y dices, entonces, ¿por qué me pones esta mierda? Si luego el precio real que te va a cobrar todo el mundo son 3,50. Es un Lich Lord of Unx. En español no me preguntes. Liche Lord Señor del Unx. Unx no sé lo que es. Cuesta 1 llanura. 1 isla y pantano. Es una criatura zombie y es. Pagas pantano e isla. Giras esta mierda. Pones un 1,1 azul, blanco y negro zombie en el campo de batalla. Una ficha blanco azul 1,1. Y dices, bueno, es útil. Por 3,1,2,2. Con esa habilidad es útil. Y por 2 islas y 2 pantanos, el jugador objetivo pierde X vidas y pone las X cartas de su biblioteca en su cementerio donde X el número de zombies que tú controlas. Pues, hombre, en una baraja de vaciar biblioteca te va a ser más útil. Pero bueno, si tú lo que quieres es que el otro pierda vidas, pues la puedes jugar. Guay. Pero ahí pone el jugador objetivo. Es decir, y si juego yo la habilidad para mí mismo, que yo pago 2 y 2 islas. Hostia, 2 islas y 2 pantanos y me hago estabilidad a mi cara. Hombre, la cosa es perder vidas. Lo otro es perder un par de cartitas. Porque si tu baraja es de... Es de... ¿Cómo se llama? La habilidad está de dragar. Pues te va a ser útil. Pero dices, ¿para qué me va a dragar mi propio mazo y encima perder vidas a porrón? Pues, hombre, más o menos una carta medio útil. Pero es que es azul-negro. Dices, yo realmente, yo como persona normal y corriente, yo no me hago un mazo azul-negro de zombies. Porque es de ser retrasados. Tengo un amigo que tiene un mazo negro, pero de zombies guays, que están bien hechos. Que dicen, hostia, esto tema sacra vivo. Porque como empieza a sacar, a sacar, a sacar, a sacar, tema sacra vivo. Y sin necesidad de un Leeds Lord que te cuesta 4 pavos de gratis. Pues no. Bueno, y para finalizar, espero que veáis más vídeos, deis likes, deis comentarios de lo que os gustaría escuchar en las próximas entregas de Magic the Gathering y Víctor comentando después. Así que, agur y buenos días.